La princesa Beatriz está casada con Eduardo Mappelli-Mossi desde el 2020, con quien tiene una hija, Siena Elizabeth Mappelli-Mossi. Pero antes de eso, la princesa tuvo una relación que duró 10 años con Dave Clark. Te contamos lo que sabemos al respecto. Beatriz y Clark se conocieron en el 2016, después de que el príncipe William los introdujera. William conoció a Clark estudiando en un programa de estudio en la Universidad de Edimburgo. La pareja se conoció por primera vez en el cumpleaños de Sean Brosnan, hijo del actor Price Brosnan, donde tuvieron una buena química. La pareja era vista seguido rondando por Londres, incluso corriendo en el Maratón de Londres en el 2010. La princesa estaba tan dedicada a su relación que se movió a San Francisco y luego a Nueva York para estar junto a su novio mientras este escalaba en su carrera de la empresa Uber. Hasta el nacimiento de la princesa Charlotte, la princesa Beatriz era la sexta en línea para el trono y requería pedir permiso de la reina antes de aceptar una propuesta de matrimonio. Sarah Ferguson, la madre de la princesa Beatriz, estaba particularmente feliz con el novio de su hija. Le dijo a People en 2008 que le había apodado Señor Sonriente, porque sonríe y es feliz. Adoro a Dave. Es agradable. Beatriz y Clark decidieron separarse en el 2016 de forma repentina después de 10 años de relación. Un amigo de la pareja le dijo a People que su separación fue amistosa y mutua. Ambos necesitaban espacio después de un periodo de 10 años para pensar qué querían. A la madre de la princesa le dolió y tomó por sorpresa en particular, diciendo que sintió haber perdido un hijo. Otra fuente le dijo a People. Sarah considera a Dave parte de la familia. Está muy triste que la relación no haya funcionado. Habían estado juntos por más tiempo que la duración de muchos matrimonios. Clark se casó con Lynn Anderson en una ceremonia romántica en Italia en el 2018.